Luis, ¿qué vamos a ver en el episodio de hoy? Muy buenas, Albert. Hoy tenemos preparada una mesa redonda, camuflada, disfrazada de Masterclass en la que vamos a hablar de todo lo que ha pasado este año. Bueno, todo lo que ha pasado este año, de cómo está Facebook a día de hoy en la actualidad. Vamos a ver qué pasaba en Facebook hace un año y qué ha cambiado tras ese año, cómo se hacían las cosas antes, cómo las cosas se hacen ahora. Acabamos de terminar estas casi dos horas de contenido que, bueno, aparte de todo el material que tenemos, también tenemos algunos secretitos, truquitos. Creo que de este Masterclass, de este capítulo. Todos, 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 vamos a salir con deberes. PPC Cast, el podcast para la gente amante del PPC. Episodio número 135. Estado de Facebook Ads. Luis, ahora seguro que ya hay alguien rajando porque he dicho Facebook Ads y no Meta Ads. Ya, pero es que en el subconsciente común, yo creo que todos tenemos a Facebook como Facebook. Por eso, que al palco lo de Meta. De hecho, vi una noticia esta semana que decían que los de Facebook o Meta están un poco dejando el metaverso de lado y están tirando más por la campo de la inteligencia artificial ahora que están viendo cómo funciona. Ya, bueno, esto de los rebrandings no es lo nuestro. Pero Luis, no estamos solos hoy. No estamos solos. Hay mucha gente aquí. Somos... Porque necesitamos gente experta y tú y yo no lo somos. Entonces, traemos a gente experta. Estamos desactualizados, así que... Bueno, hemos dicho, ¿qué mejor manera de actualizarnos que traer a gente que sepa y que nos lo expliquen? Es una... Podría ser capítulo Masterclass. Capítulo Masterclass. Lo que tú quieras, Luisera. Empezamos presentando a la primera persona. Es Alberto Esteves, con S. Y es... Bueno, a ver, todos conocemos a Alberto Esteves por sus hilos de Twitter, pero también, que sepáis, que es consultor de Paymedia, fundador y formador de la agencia Escuela Gen Inquieto y hoy está de aniversario, pero no de su cumple, sino ¿de qué, Alberto? Del cumpleaños de la escuela. Del cual yo soy alumno. Y tengo que decir, y yo voy a empezar con la plumo, la madre que te parió es la que tienes liada allí. Hay cuatro clases que yo en ningún curso de inglés he visto ese nivel. ¿Cómo que de inglés? No, que ningún... No, curso en inglés, de estos que en Estados Unidos siempre dicen, no, en Estados Unidos todo es mucho más guay, yo hay cuatro clases que son las mejores que he visto en mi vida. ¡Oh, mamá! Palabras mayores, eso. Sí, sí. Pero también tenemos a más gente. Tenemos a una persona que no había pasado todavía por el podcast, pero que le hemos mencionado como 750 veces en el podcast, porque es una persona que, si no lo seguís en LinkedIn, hacerlo ya, lo de si lo queréis seguir por la calle, esto ya os dirá él si quiero o no que lo sigáis por la calle, que es Adrián Ureña. ¿Y quién es Adrián Ureña? Page Social Media Specialist, es freelance, pero también está metido en otras cosas. Buenas tardes, Adrián. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y perdonad la voz, pero acabo de salir de una buena... un buen gripazo. No es que me acabé de levantar de la siesta, de haber salido de fiesta, pero bueno. Un placer, un honor, un poco nervioso porque es la primera vez que, pues eso, que paso por un podcast, o me entrevistan o cosas de estas. Muchas ganas, pero bien, muchas ganas de hablar y de comentar cosillas. Muy bueno. ¿Qué más tenemos? Tenemos a una persona que también le hemos mencionado mucho, que en algún momento se ha llegado a rumorear que no somos amiguis, pero somos muy amiguis. Hay pruebas gráficas que demuestran. Hay pruebas gráficas que demuestran, y es Adrián Gómez, que es especialista en Facebook Ads e Instagram Ads, crea anuncios ganadores que venden, y es freelance y autodidacta. ¿Qué tal, Adrián? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por tenerme aquí otra vez. Y nada, la verdad es que es un entusiasmo estar rodeado de tanto talento y con ganas de empezar esta Masterclass, como comenta Luis. Y por último, última invitada que tenemos hoy, es una persona que a mí me hace mucha ilusión que esté aquí, que es Natalia Ejido, Senior PPC Acom Manager en Habitant. Natalia, bienvenida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Tú sabes que a mí me hace especialización que estés aquí. Sí, sí, yo lo sé. No sé cómo he conseguido engañarte todavía para que estés aquí. Yo tampoco, pero incluso el internet está intentando que no lo haga. Pues bueno, una vez presentado a todos los que nos acompañan, yo voy a lanzar la primera pregunta, y al principio iremos un poco en orden, pero después ya iréis vosotros hablando. ¿Qué puntuación le dais ahora mismo a Facebook Ads? Del 1 al 10 y no vale un 7. No, vale un 7 igual que todo. No, no, no vale un 7 porque un 7 es como, ah, sí, guay, no, no vale un 7. Alberto Estevez. ¿Qué nota le doy, en 2022 o a día de hoy? A día de hoy. Mojade. Un 8. Uh, mamá. Ha recuperado mucho, pero de eso hablaremos. Adrián. 8 y medio. ¡Lol! ¡No! Adrián. 9. ¡Buah! Nat. Yo también un 8. Hostia, vamos fuerte. Luis Flores. Yo le daría un 7. No, un 7 no vale. Un 7 con 5. 7 con 5. Es que a ver, ya estoy sesgado por todo lo que habéis dicho. Yo le doy un 8 y medio. Entonces, para empezar, una cosa que debemos clara es que no es tan drama como lo que se estaba hablando hasta ahora. A día de hoy. A día de hoy, claro. No es tan drama como lo que habíamos hasta ahora. Entonces, vayamos a hablar sobre estos problemas que ha habido con Facebook. Entonces, es cierto que ha habido un antes y un después con todo el tema del iOS, pero por ejemplo, Adrián, ¿qué cosas te hacen ver ahora o qué ha cambiado en Facebook para que ahora les estemos dando estas notas? Yo creo un poco la proactividad que ha tenido todo el equipo de Facebook a la hora de recuperar funcionalidades que habían desaparecido y sobre todo de añadir algunas nuevas que a los anunciantes nos están ayudando, por lo menos a mí, bastante a la hora de optimizar las campañas y de entender un poco mejor todo el recorrido de los usuarios hasta convertir. Entonces, yo veo bastante positiva toda la evolución de Facebook. Obviamente, aún le falta camino, pero le doy un nuevo, un sobresaliente por sobre todo el esfuerzo que yo creo que están dedicando a la hora de mejorar la plataforma. Todo ese esfuerzo que ya podemos comentar también que no le están dando para nada al equipo de soporte, por ejemplo, que todos sabemos lo nefasto e ineficaz que es. Primer palo. ¿A tú, Adrián? ¿Qué estás viendo ahora mismo en Facebook que te está haciendo volver? O no sé si habías perdido la creencia en Facebook en algún momento. El problema es que ha cambiado la forma de hacer las cosas. Facebook siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que al final hemos tenido que adaptarnos a todos esos cambios que han venido. Y yo lo que creo es que al final Facebook ha visto, hostia, el auge de TikTok, el auge de otras redes. Y ha dicho, joder, se me van. Voy a volver a meter cosas, que es lo que está diciendo Adrián. Voy a meter más funcionalidades, tipo las campañas de Advantage Shopping, lo de varios anunciantes. Y poco a poco te va dando más opciones. Que están en pañales porque hay cosas que hacen que no tienen sentido. Pero veo que están mejorando en ese aspecto. Y yo creo que cuando eso esté bien pulido, hostia, no creo que volvamos a números de hace 5 o 6 años que con 5 euros llegabas a 10.000 personas, CPB, y tenías 10 compras y dices, joder, qué guay. Pero yo sí que he visto una mejora, pero por eso. Entonces, yo creo que van por en buen camino, la verdad. Tú, Natalia, ¿qué te está haciendo ahora mismo volver a confiar en Facebook? O sea, ¿cómo te están yendo las campañas hoy en día? La verdad que, como están diciendo los compañeros, igual han cambiado muchas cosas y vuelven a ir bastante, bastante bien. Sobre todo por el tráfico de calidad, que consideramos de calidad, ¿no? Por la permanencia de los usuarios en página y todo esto. Pero sobre todo lo que han comentado de que han vuelto a darnos datos, ¿no? Porque un día nos quitaron un montón de cosas y ahora las estamos volviendo a tener poquito a poco. Entonces, pues, es lo que nos está dando otra vez la posibilidad de confiar en Elia. Y tú, para cerrar el ciclo, Alberto, ¿cómo lo ves? Pues yo te hablaría más de métricas, como no podía ser de otra manera, en cuanto a CPMs y ratios de conversión. Y esto es algo que me ha sorprendido, que este año estoy viendo CPMs más baratos que a la misma altura del año anterior. Justo. Cuando la tendencia general en Facebook o en Google o en la que quieras, suele ser a una tendencia alcista en los costes publicitarios. Entonces, eso ha ayudado, sin duda. Y luego, en cuanto a la calidad del tráfico, ahí al principio, desde que... surgió, pues, de iOS 14 hasta un año, año y pico después, los ratios de conversión eran, vamos, de lo peor. Las segmentaciones parecían que no funcionaban ninguna, era un caos. Yo creo que todos hemos tenido ese caos. Ahora ya encuentro más estabilidad en ese sentido. Y las audiencias lookalike, pues, funcionan bastante bien. Audiencias segmentadas por intereses, que parecía que eso ya no había que hacerlo, pues, también funcionan. Las broad también funcionan en algunos casos. O sea, que en ese sentido, vuelve un poco la estabilidad de ratios, de ratios de conversión, etcétera. Y CPMs más baratos. Es la sorpresa que yo me he llevado. Yo creo que acabas de introducir un tema que es el tema de audiencias. Vamos a hablar un poco de esto, porque, por ejemplo, cuando pasó lo de la iOS, se empezó a hablar de que las lookalike ya no funcionaban tanto, porque se perdían tantos. Entonces, sobre esto, Adrián, ¿cuáles son las audiencias de las que más te gusta tirar hoy en día? ¿Cuáles son las que mejor te...? Sé que los casos eran muy abiertos, pero ¿de qué sueles tirar? ¿Has dicho Adrián? Adrián, Adrián, va a costar hoy esto, ¿eh? Estaba en un limbo, estaba en un limbo. Yo también digo, a ver quién habla. No, mira, es que me ha apuntado en un Word todo lo que quiero decir y algo se me olvidará. La nueva audiencia de seguidores recientes me está yendo como un puto tiro, ¿vale? Que no tiene mucho tiempo. Luego, trabajar todas las que genero con el G-click de las que vienen de Google, le metes el parámetro G-click, genero una audiencia con eso y lo trabajas. Todos los similares que puedas sacar de ahí también. Y luego, al final, todo lo que viene del vídeo, porque al final es donde más información tiene Facebook, ¿no? Del usuario, porque no se va afuera, o sea, todo queda en la plataforma, reproducciones de vídeo, todo el tema de Engagers, trabajar todo eso sobre todo. O sea, las de video views del 95%, todo eso. Pero ya te digo, la de recent followers es una locura. A ver, ahora igual viene la gente, no, pues a mí no me funciona, no sé qué. Pero lo he probado en varias cuentas, de verdad, y funciona. O por lo menos a mí me está funcionando. A ver, ¿tú te reís porque a ti no te ha funcionado? No, no, ¿qué? Eso también me ha pasado. Ahora que estamos contigo, ¿a ti qué te está...? Bueno, son las que has comentado justo ahora. Pero, ¿esas son las que más tiras de normalmente? Sí y no, porque no son las únicas. De lo que suelo tirar, depende del producto, servicio, etcétera, pero bueno, donde más estoy es en sector educación. Y donde hay una variedad muy amplia de tipos de cursos y de temáticas de esos cursos, si cuando son productos, formaciones muy específicas, empiezo por un poco old school, de público basado en intereses, incluso con acotaciones, pero basado en segmentación por intereses, comportamientos. Como una segunda derivada, cuando ya tenemos un histórico, ya me voy a lookalikes, pero de datos offline, que es algo que también está funcionando. O sea, que desde iOS 14 parecía que el ratio de coincidencia era muy bajo, o al menos las implementaciones que yo hice, y ahora el ratio ya no es tan bajo. Si subes 10.000 leads cualificados, pues ya no te coges solo 1.000, ya el ratio es más alto. Y a partir de ahí, lookalikes que suelen funcionar. Pocos son los dos grandes frentes que suelo abrir. Natalia, ¿qué tienes en tu chistera? La verdad que, como es un poco, nos vamos a ir repitiendo, ¿no? Los lookalikes murieron de repente y ahora sí que nos están volviendo a funcionar bastante bien. El tema de video viewers, a partir del 75% solemos usar, si puede ser lo más amplio posible, dependiendo la campaña, cuánto presupuesto vaya a tener, a ver cuántos usuarios tenga. Y después también seguimos usando intereses en algunas. Y ahora también en otras nos está funcionando públicos amplios, pero no siempre. Depende en qué funciona y en otras no. Pero vaya, que es un poco old school, como dice Alberto, y open. Vale, estás abiertas. Adrián, ¿algo que añadir o te cambio la pregunta? Le tengo una que te gustará. Yo tiro mucho por las audiencias abiertas, por las Broad. Las Broad. Si en todas mis cuentas siempre le doy un esto, las pruebo. Y siempre testeando con lookalikes, con intereses también. Pero el 85% de las veces las Broad son las ganadoras. Y también en e-commerce juego mucho con audiencias de usuarios que han comprado este producto y que le puedo ofrecer ahora este a modo de cross-selling, a modo de up-selling. También juego mucho con usuarios que han comprado este producto en los últimos 90 días, siempre con ventanas, acordes al tráfico que tengamos en la web. Y le ofrecemos otro tipo de producto que pueda funcionar bien, pues esto, como down-sell, up-sell, cross-selling, esos también funcionan bastante bien. Vale, tengo aquí yo una preguntilla, una concreción. Tema clientes grandes, clientes pequeños, ¿haríais alguna diferenciación de, oye, pues este concretamente no lo usaría para esto o esto no lo usaría para el otro? ¿O lo que habéis dicho creéis que vale para todo? Los pools. A ver, eso hace un año te habría dicho otra cosa. Porque hace año y pico te diría la Sprout ni se te ocurra en un cliente pequeño. Ahora, en cuentas pequeñas sí que me han funcionado, eso sí. Cuando lo que ofreces tiene un público más o menos generalista. Si vas a algo de nicho, en cliente pequeño basado en intereses, etcétera, en cliente grande, al final, porque en cliente grande necesitas más volumen y si te quedas solo con un público pequeño no te da, no te da para el volumen que quieres. La siguiente derivada, sí, puede ser una audiencia Broad, pero segmentando a través del copy y la creatividad. Dejando muy claro el perfil de usuario para quien está dirigido. Muy guay. Yo iba a decir lo mismo, pero incluso en una primera toma de contacto también utilizar audiencias Broad, pero segmentando muy bien si el producto es nicho por el copy y la creatividad. Y os da miedo solo para audiencias, que quiera que coja entre diferentes adgroups o para adelante. Yo puedo. Sí, sí. Antes, yo creo que antes era como de cajón, ¿no? De manual, que tenías que hacer grupos que fueran específicos, que no se pisaran las audiencias. Pero yo creo que cada vez da más igual que se pisen un poco. Antes sí, antes tenían que ser grupos estancos y de ahí no salías. Y realmente era como funcionaban, ¿no? Pero ahora yo creo que da más igual. Sí, al cual. Antes igual tenías, yo recuerdo, ¿eh? Audiencias, me las partía. Por ejemplo, las generales del Pixel. 30, 60, 90, 180. Luego dentro de ahí, View Content. A tocar todo separado. Esa es una buena práctica. Y el anterior porque no sé qué decía, la puta, tenía ahí 20.000 conjuntos. Ahora, la verdad es que no me preocupo tanto. No, tira, ahí sí ya está. Sí, de hecho... Sí, perdón. A ver, esto va un poco relacionado con un tema que quería traer. A la mesa, que es si el retargeting en Facebook Ads está muerto o no. Eso estaba pensando. ¡Guau! Ese tema. Entonces... Sí que me he encontrado en bastantes cuentas que el remarketing lo hemos llegado a parar. Sí. Porque los costes se disparaban, no tenía, vamos, ningún tipo de sentido. Y me lo he encontrado ya en bastantes cuentas. Sí. Yo, mi opinión aquí es, como siempre, en la vida, en las respuestas del marketing, depende. Depende. Del caso y tal. Pero yo creo que cuando está muerto y cuando las campañas están condenadas al fracaso, es cuando no se cambia el enfoque, el concepto que le estamos ofreciendo al usuario respecto a una campaña anterior. Por ejemplo, si nosotros estamos captando leads para un infoproductor, no veo que tenga nada de sentido un remarketing a usuarios que han visitado la página de captación, pero que no han convertido. Porque ahí simplemente le podemos decir, oye, has visitado la página, pero no has convertido, aquí te la volvemos a dejar. Sí que le veo sentido a si el usuario se ha convertido en lead, ha visto el webinar, pero no ha comprado el producto de pago, el típico funnel webinar. Entonces, ahí sí que podemos hacer retargeting a los leads para decirle, oye, ¿qué te ha parecido en nuestra clase donde has visto estos puntos? Entonces, recuerda que tenemos este curso donde vamos a aprender, tal, tal, tal. Ahí sí. Pero en el primer caso, en una campaña de prospección, esa misma campaña hace retargeting a los usuarios que considera que van a convertir antes. Por ejemplo, si un usuario ha visitado la landing pero no ha convertido, es posible que se le vuelva a enseñar el anuncio en esa campaña de prospección. O si detecta que un usuario ha visitado la landing o la página en otras ocasiones o es seguidor de las redes sociales, pues primero va a enseñarles los anuncios a esta audiencia porque considera que ya están más abajo en el embudo de ventas, ya conocen la marca. Ahí te añado, también veo que funciona mal, aunque tengas la estrategia bien definida, copies bien diferenciados, cuando el tamaño de la audiencia es pequeño. Y esto, pues en clientes pequeños es que es inevitable, pero es que incluso en cuentas más grandes, donde quieres personalizar mucho más el mensaje, el que ha visitado la ficha de producto A, B, C, la que sea, si lo hipersegmentas, te deja de funcionar. El CPM se va a las nubes, bueno, y de ahí parte todo. Sí, totalmente. O sea, el remarketing no es que haya muertos, es que se transforma. Vale, hemos cambiado la manera de trabajar con esto. Sí, de hecho esto en las… Perdón, Alberto, que me vuelvo a cortar. En las campañas de Advanced Shopping, aquí lo vemos ya. O sea, no tenemos… Ibas a decir eso, ¿no, Alberto? No, yo te iba a decir, entonces por lo que estáis diciendo en un Advanced Shopping, que después hablaremos sobre ellas más, ¿eres más de no poner porcentaje a remarketing o sí? Depende. Si después tengo una estructura de remarketing que después hablaremos, no me gusta las Advanced Shopping, focalizarse en un público frío. Luis, tenemos que hacer los patrocinadores. Hemos cortado un momento, descansar, tomar aire y escuchar el patrocinador, que también irá bien para refrescar ideas. Y voy a hablaros de Aprende con Darmon. Darmon. Una de las cosas, y si sois empresa, esto os interesa muchísimo, que podéis hacer gracias al Máster de Aprende con Darmon, es un convenio de prácticas con alumnos. Pensar que el Máster de Aprende con Darmon tiene una cantera de alumnos que son garantía de Aprende con Darmon. ¿Por qué? Porque está Enrique del Valle detrás de todo este Máster. Sabéis que Enrique del Valle lleva muchos años con Google Ads, llevan muchos años de formaciones. Lu, justo el otro día celebramos su décimo aniversario y la verdad que yo, como exalumno, os digo que la cantera de alumnos que hay aquí dentro es brutal. Si estáis interesados en esto, ya sabéis, solo tenéis que contactar con Vane Ramírez por LinkedIn y pedirle la posibilidad. Y hay una cosa más, Luis. Justo el día 9 de marzo, en su canal de YouTube de Aprende con Darmon, hacen un directo presentando todas las novedades de la décima edición. Y es más, es una buena oportunidad ya que Enrique y Valle estarán resolviendo dudas sobre matrículas, forma de pago y bonificaciones. Entonces, si estáis interesados en hacer este Máster, no dudéis, ir al canal de YouTube de Aprende con Darmon. Adrián, a partir de ahí es Adrián y Gómez, punto. No sé si va a ayudar mucho esto, ¿eh? Adrián, una pregunta. ¿Qué porcentaje es las campañas? ¿Qué porcentaje son los anuncios los que hacen unas campañas ganadoras? ¿Cómo repite? O sea, ¿qué porcentaje de mérito le das a la estructura de campaña, segmentación, etc, etc? O al anuncio. O al anuncio. All school, campaña y todo eso, y ahora la creatividad. O sea, el anuncio, el copy, todo lo que ve el usuario. O sea, al final es lo que marca la diferencia. Estamos acostumbrados a ver miles de anuncios al día. Y al final un buen anuncio creo que es lo que te hace parar a ver eso. O sea, estamos saturados de tanta mierda, entre comillas, que un buen anuncio... Yo lo insisto, o sea, yo llevo cuentas que siempre las mismas fotos. Ahora vienen rebajas. Las mismas fotos ponen rebajas. Luego, remate final. La misma foto y ponen remate final. Flash 6, lo mismo. Y digo, y están vendiendo. Y les digo, tío, gastaros más pasta en hacer buenos vídeos. Buenos... Es que creo que es la clave. Y el copy igual. O sea, creatividad, copy y todo lo que ve el usuario. Al final, si estamos diciendo que están funcionando a lo mejor las audiencias Broad, etcétera, etcétera, tenemos que calentarnos la cabeza en hacer un buen anuncio. Y sobre esto de los anuncios, Natalia, ¿eres más de testear anuncios diferentes, separados? Y aquí podéis meter todos la baza, ¿eh? ¿Eres más de separar anuncios con copy 1, add 1, copy 2, add 1 en diferentes anuncios? ¿O prefieres utilizar el contenido dinámico para testear? Pues antes sí que lo separábamos. O sea, el otro año incluso. Y hay a veces que cliente sí que dice, quiero ver cuál de estos dos funciona mejor. Y así sí lo separamos. Pero normalmente ahora lo metemos todo junto en uno dinámico. Sí. ¿Los demás qué soléis hacer en esto? Lo mismo. Dinámico. Igual. Dinámico, dinámico. Alberto, Adrián. Dinámico, desglosas y miras. Alberto, ¿tú qué dices que no? A ver, explica. A ver, no hay un todo o nada. Estoy recibiendo mensajes por línea interna de que te cuelgue, por lo que acabas de decir, ¿eh? No, me va. No, a ver. Al final, por querer tomar cierto control del mensaje que diriges a cada audiencia, y esto vuelve un poco a tener un catálogo más amplio de productos o servicios que promocionar, el utilizar el formato dinámico hace que pierda ese control. Es principalmente por eso. Entonces, lo hacemos copies. No separamos creatividad copy, creatividad copy, sino el copy. Sí que ponemos tres, cuatro, cinco en el mismo anuncio y lo que testeamos es la creatividad. Y una vez tenemos la creatividad ganadora, entonces, si queremos entrar más al detalle, pues ahí sí, creatividad ganadora, copy uno, creatividad ganadora, copy dos, etc. Pero no meto en uno dinámico, un carrusel dinámico. No, eso no. Lo que hacéis es, primero, el mismo anuncio, no, diferentes anuncios con el mismo copy, una vez tenéis eso ganador, hacéis el anuncio ganador con diferentes copies. Todo eso en anuncios diferentes. Eso es. Porque al principio tú no puedes desglosar. Si tienes un anuncio con distintos copies, luego no puedes desglosar el rendimiento por copy. Entonces, primero testeas una cosa y luego otra. Vale. Si es, tú hablas de anuncio estático, ¿no? Sí, sí, sí. Que no es dinámico. Sí. En informes personalizados sí que hay un desglose de copy, donde hay veces que sí que lo puedes ver, el rendimiento por copy, y hay otras que no. No me preguntes en qué casinen sí y en qué casinen no. Depende del día de Tito, Marc, ¿no? Depende de hoy voy a tocarle los goines, Adriano. No. Pero yo tengo que decir que soy de la escuela de Alberto, ¿eh? En eso tengo que defenderlo. Soy de... Me gusta tener más en cuenta. Al final, es una metodología. O sea, es una... Sí. La manera de hacerlo es suya y también está chula. Al final, es decir, utilizo lo mejor de cada una de las opciones. Pero ahí también yo creo que depende mucho, y no sé si entraremos en ese melón, de si eres e-commerce o captación de leads. Porque, claro, en un e-commerce te puedes apoyar en ese smart bidding, incluyendo también que el algoritmo elija en cada momento qué productos muestra, etc. ¿Vale? Un remarketing dinámico, sin ir más lejos. En captación de leads, eso tiene más peligros. Porque te va a afectar de manera directa la calidad de ese lead. Con calidad de lead, ahí incluyo también el factor de que el usuario tenga un interés en aquel producto o servicio que le va a atender el comercial al que llegue. Porque si tienes equipos, tienes comerciales especializados por cada producto o servicio, pues le puedes enviar un lead de calidad al comercial correcto y eso funciona. El mismo lead de calidad al comercial que no toca y la has cagado. No le funciona. Entonces, controlar eso es importante. Y Adrián, ahora que estamos hablando de anuncios y formatos, vamos a poner que tienes la suerte de un cliente guay que te ha hecho formatos de todos los tipos que se pueden... Tienes carrusel, vídeos... ¿Dónde está ese cliente, Albert? Imágenes estáticas... Lo tienen todos los de aquí, lo tienen. Yo lo sé por la miradita que han puesto. ¿Cómo haces la estructura para testear todo esto? ¿Lo metes todo dentro de un grupo de anuncios? ¿Lo metes en diferentes grupos de anuncios? ¿Lo metes en diferentes campañas que también lo he visto? ¿Cómo lo haces? Claro, esto va un poco en línea en la pregunta anterior. Claro, en un contenido dinámico solo puedes testear imágenes y vídeos. Pero tienes después también el formato secuencia y el formato de experiencia instantánea que es el que te han olvidado que da bastantes alegrías. Entonces, dependiendo un poco, pues yo lo testearía en una misma campaña, eso de partida, con varios conjuntos de anuncios. Y en esos conjuntos de anuncios iría, pues igual en uno, meto solo contenido dinámico en determinados anuncios que tengan un concepto creativo A. Entonces, los meto ahí. Y después, en otro conjunto de anuncios, ya los testeo de forma estática. Por ejemplo, un vídeo, una secuencia, una experiencia instantánea, una imagen, etc. Me gusta mucho testear siempre todos los formatos porque, pues lo he comentado, tengo una cuenta de generación de leads donde los ganadores por goleada son las experiencias instantáneas. Y mira que el cliente se curra los vídeos, se curran las imágenes y el resto. Pero las experiencias instantáneas son las ganadoras. Entonces, pues siempre me gusta testear todos los formatos en varios conjuntos de anuncios. Y a partir de ahí, a la hora de escalarlo, lo que hago es aislar lo que funciona mejor. Y ya lo meto en otra campaña donde ahí le puedo meter más presupuesto y mientras lo escalo solo en esa vertiente. Adrián, ¿tú cómo haces el testeo? A ver, yo tiro mucho de... Porque hay clientes que de repente te envían un drive con 100 fotos y digo, ok, ¿y ahora qué? ¿Por dónde empiezo? Y tiro mucho de los conjuntos dinámicos. Me toco ahí las 10 fotos, las 10 copies. A ver, dentro todo de... Quiero decir, no mezclo... O sea, todo dentro del similar. No sé si me explico. Sí, 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 que tenga coherencia. Y si tengo que crear tres conjuntos dinámicos, pues los creo. Y luego voy desglosando, me quedo con lo mejor. Vas analizando KPIs de cada copy, de cada anuncio, de cada foto, de cada vídeo. Y lo vas sacando a las campañas que tienes fijas, por así decirlo. O sea, tengo una campaña de testeo y vas a ir probando. Y luego lo mejor lo vas sacando. Pero vamos, eso con clientes que te tiran 20.000 creatividades que te puedes volver loco montando anuncios. Pero creo que es la forma más rápida de testear para mí es así. Creando conjuntos dinámicos dentro de unas especificaciones y ver qué pasa. Y a partir de allí con el desglose, ir separando. Exacto. Vas mirando y te quedas con lo mejor. Y Natalia, tú respecto a esto, cuando tienes montado todo esto, Facebook desde hace unos meses, creo que desde hace meses, ha puesto mejoras automáticas en las creatividades. Esas risitas, por favor. ¿Qué ingenieros de Facebook han currado esto? Que quizás son los mismos ingenieros que están en Google haciendo las recomendaciones automáticas. Eso no lo sabemos. Pero por favor, un respecto. Natalia, ¿qué haces con las mejores automáticas? Bueno, primero lo de Adrià, que un cliente que te invita, que te pasa 100 creatividades, ojalá, ojalá tener esas 100 creatividades, porque muchos te pasa una y le dices, jolín, al menos dos, ¿no? No sé. Y luego, respecto a los ingenieros. Los ingenieros. Somos los ingenieros. Pues quitar, quitar, quitar el desplegable azul ese, hacer check y ya. Porque nos hemos dado cuenta que, jolín, después en real, que además a Adrián Gómez se lo he visto en alguna newsletter, ¿no? En su LinkedIn también, que claro, que hace combinaciones un poco random. Y hay veces que pone el título en la descripción y es que, jolín, es que no tiene sentido. No tiene sentido eso tan pequeñito con la imagen, no cuadra, no cuadra. Adrián y Adrián están asentando la cabeza. Podéis decir vuestra opinión. Te pone hasta texto en la propia imagen, te pone una banderola de color y el texto ahí, y te tapa toda la imagen, dices. Guay. Por lo tanto, si es una imagen, puede que quede bien, pero cuando es un diseño que has preparado para que esté en ese momento... Claro, y lleva ya texto la imagen, pues imagínate, queda espectacular. Pero ahí también depende mucho de la creatividad. Y yo, últimamente, digo, oye, va, voy a darle una pequeña oportunidad a ver cómo se comporta. Y, oye, de momento, en algunos anuncios no está funcionando del todo mal. Me estoy empezando a reconciliar con la funcionalidad de mejoras estándar, pero, claro, depende, obviamente, del formato, del diseño, de la imagen. Si ya tiene... Y también de los copies. O sea, si tienes un copy kilométrico y después un título de una frase, pues la combinación, obviamente, nunca va a quedar bien. Ahí está por pulirse, pero sí, yo lo recomiendo testear si veis que en el diseño puede quedar una patata. Y si copy y título, más o menos, están relacionados. Sí, eso sí, sí que es verdad que en algunos sí que probamos, ¿no? Realmente siempre hay que ir probando. Aunque digamos que no, pues al final siempre vas probando. Pero has probado tenerlo, digamos, desactivada la opción y luego activarla y ves ahí mejora o diferencia, ¿sí? Sí, sí, siempre lo testeo así, enfrentado con la única diferencia de esa mejora estándar. Y en los dos, tres pruebas que he hecho, me ha funcionado mejor el mejorado totalmente. Genial. Siempre en una foto que tiene las cuatro mejoras, la de mejoras estándar, audio creo que es 3D y no más. Yo siempre pongo las tres menos la mejora estándar. Y últimamente sí que estoy haciendo esas pruebas de poner las cuatro versus solo tener tres sin la mejora estándar. Y he de decir que, oye, no me está descontando, descontentando. Guay. Guay. Vale, saco otro tema. Ah, bueno. Y no me iba a decir, ahora es cuando Alberto que no ha dicho nada y como antes ha dicho lo contrario dirá, no, no, sí, lo de las mejores automáticas es lo mejor que ha hecho en su vida Facebook. O sea, me encantaría que pasara eso. Alguien le dice, pues tengo una metodología en la que... Las dos primeras, la de 3D y la de audio son el de Money. Esas no te gustan, ¿no? No, eso, o sea, ya no por el rendimiento, sino porque el cómo te modifica la creatividad no suele quedar muy bien. O sea, está a la altura de los vídeos automáticos de Pimax. Vamos hablando de Facebook, no le pedís pagos a Google, hombre. Si estamos en Facebook, estamos en Facebook. Cuando hicimos la mesa de Pimax aquí en Facebook no se habló, pobreza. Es que cómo es. Vale, tema fanpage. Fanpage. Claro, en las fanpages os importa el número de seguidores, frecuencia de publicación, ¿notáis alguna relación entre la performance de las campañas y el cómo voy a la fanpage? ¿O las fanpages están muertas? Buah, estas de vez no las esperabais por ningún lado. O sea, por ejemplo, si un cliente os viene, no tiene fanpage, la creáis solo con un post para tenerla, porque la necesitáis para lanzar... ¿La performance sería más o menos igual que si estuviera todo súper guay o no? ¿Qué opináis sobre eso? Hombre, esa comparativa es complicado hacerla porque tendrías que coger un mismo cliente, hacer campañas con la fanpage vacía, llenarla y volver a hacer campañas. Entonces, esa comparativa no la tengo. Pero si la pregunta es, ¿cuando has hecho campañas basado en una fanpage sin contenido, ¿te han funcionado? Sí. Siempre hay alguna que no, evidentemente. Pero, ¿han funcionado? Sí. ¿Dónde está la clave en ese punto? Realmente no es la fanpage o los seguidores que tengas, es la marca. Porque también podríamos... La confianza del usuario al ver eso, es que también... Sí, pero... El punto aquí, y es algo que no podemos ver en métricas, al menos en el administrador de anuncios, es hasta qué punto, qué porcentaje de usuarios que ven el anuncio, en lugar de hacer clic en el anuncio para ir a la web, al formulario, o pasar del anuncio y no hacerlo en mi caso, ¿qué porcentaje realmente van a la fanpage? A ver qué contenido tiene. Ese dato no se puede ver, pero intuitivamente creo que no va a ser muy alto, porque si no, no funcionarían esas campañas en fanpages recién creadas. Claro, yo creo que esos datos no los tenemos, por lo menos yo tampoco he hecho nunca el testeo, pero un poco mi respuesta iría encaminada en que, de la misma forma que con la cuenta de Instagram, el tener más interacción, más seguidores y tal, todo esto alimentaría después a que las campañas tuviesen ese tráfico que ya conoce la marca, porque ya ha interactuado con algún post, y es posible, que no estamos diciendo que sea así, obviamente depende del producto, del servicio, de todo, que funcionen un poco mejor si las cuentas orgánicas tienen más movimiento. Pero es una intuición, como comentaba Alberto. Pero a eso me refería con que depende de la marca, no de que la fanpage tenga o no tenga seguidores. Bueno, también, yo también depende. Obviamente me pasa lo mismo, no he hecho el test, es intuición todo, pero sí que me ha pasado que como usuario, y aunque ya sabemos que lo que haga uno no tiene por qué ser significativo, pero cuando veo algo que el producto me interesa, pero no conozco la procedencia, sí que me pongo a investigar, y obviamente sí que influye en la decisión de compra, la parte de generación de confianza, si tiene publicaciones, si tiene seguidores, si no te da, pues como cuando ves un enlace que te envían por correo los expertos de Facebook, esto que ha pasado esta semana, de gestiona, tengo un documento secreto y tal, ves la URL y dices, no me genera confianza. Sí, 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 entonces yo lo mismo, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, de que algo sí que influye, pero también depende, claro, si la oferta es atractiva y es algo que a alguien que no te conoce de nada le interesa, investiga, claro, ¿qué porcentaje será ese porcentaje? Pues probablemente pequeño, pero sí que creo que a ese pequeño porcentaje le puede interesar. Yo en eso tengo que decir que he tirado con fanpage que solo tienen una imagen, estática y eso tira como un tiro. Adrián, un tema que es mágico, ¿campañas ABO? O sea, a nivel de H del budget o a nivel de campaña. Es que me quería hacer el guay, pero no lo voy a hacer. ¿ABO o CBO? ¿ABO o CBO? A ver, depende también. Por ejemplo, para escalar rápido, CBO, porque ya tengo los conjuntos ganadores, por decirlo así, le meto ahí la pasta y que Facebook ya... Porque es una... O sea, si yo ya sé que esos me han funcionado en... en ABO, a ver, muy mal se tiene que dar la cosa para que luego no me tire en una CBO. Entonces, si quiero escalarlo rápido, lo meto en CBO y subo el presupuesto. Para testear, ABO, porque tengo más control de todo. Al final, decido yo dónde, aunque en la CBO puedes meter mínimos, etcétera, etcétera, es más fácil jugar con el presupuesto si lo haces a nivel de conjuntos. Entonces, para testear, ABO, y para escalar, CBO. Un poco lo que decía Alberto con los anuncios, ¿no? Al final te coges la opción con la que tienes más control para testear, y luego la opción más automática para escalar. Claro. A ver, al final la forma más rápida, o sea, escalas horizontal o vertical, la forma más... metes más pasta y... a volar. Me suscribo a eso. Y volo. ¿Tú también te suscribes a eso? Sí, sí. Como bien dice Adri, sí. Pues ahora entonces estamos en CBO, que vamos a escalar. ¿Cómo hacéis...? O sea, ¿os marcáis unos límites de escalabilidad? De, por ejemplo, subir solo menos de un 20% cada vez que subís en Facebook, o en Facebook le dais más gas... ¿Cómo hacéis el tema de escalar el budget? Una campaña que os está funcionando. Yo ahí tengo... Bueno, hay una métrica personalizada, no es personalizada, es estándar en Facebook, que es último cambio significativo. Entonces, esta métrica te indica el último día que se hizo un cambio grave, un cambio potente en las campañas a nivel de conjunto de anuncios. Entonces, ahí puedo ver si me paso subiendo el presupuesto, me dice, último cambio significativo, hoy. Entonces, ahí voy jugando un poco. Si estoy en 30 euros diarios, oye, por la recomendación del 20%, serían 6 euros, ¿no? Y irte a 36, pues oye, le voy a dar 42. Y ahí veo un poco, voy tanteando, cuánto le puedo subir sin seguir esa recomendación del 20%. Entonces, siempre le suelo subir un pelín más y voy a ir jugando un poco sobre la línea. Los demás, ¿cómo hacéis para escalar? Yo ahí te diría que no me sumo tanto al CBO. Cada vez estoy tirando más de AVO porque ocurren dos cosas. Una, que cuando utilizo CBO normalmente se centra la inversión en uno o dos assets y puedo tener 4, 5 o 6, por decir números. Y otra, que el criterio de reparto del presupuesto no siempre atiende al que mejor CPL, si hablamos de leads, que es lo que hago, al que mejor CPL tenga, que a veces sí, sino que va ciego en cuanto a los costes offline. Entonces, igual que, o sea, no quiero chacar Google Ads todo el rato, pero igual que en Google Ads hay mucha más potencia para optimizar a acciones offline, en Facebook Ads eso está muy, 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 muy limitado y hace que dejes en manos de la campaña que haga un reparto que no siempre lo va a hacer como debe y además no tiene en cuenta la parte offline. ahí me voy a... No estoy el plumero de Google Ads, ¿eh? Venga, más temas que tengo por aquí. Campañas de categoría especial. ¿Os afecta a los resultados de campaña? En plan, comparando una que tengáis de categoría especial con otra similar, o sea, una que haya pasado de normal a especial frente a otra que siga normal. ¿Cómo? Pues a las audiencias de anuncio especial. Voy a leer la pregunta... Y los anuncios... Voy a leer la pregunta directamente. ¿Campañas de categoría especial os afecta a los resultados de la campaña? ¿Resultados si se creó como normal y luego pasó a ser especial versus otra similar? Ya, pero... O sea, eso solo ocurre si la temática que tocas es una temática sensible, etcétera. Pero es cierto que hay veces que puedes colarla como normal. O sea, yo también te digo, claro, a mí sí que me ha pasado que las he hecho normales y me han dicho tienes que pasarlas a especiales porque te vamos a meter un ban que te vas a cagar en todo. Y entonces, he hecho una como especial y hay otras que eran de la misma temática, el mismo todo, pero me las han colado como normales. Entonces, ¿qué si notáis cambios? Yo sí que no. Yo sí que... No he entendido la casuística. Yo campaña especial muchísimo menos que la campaña normal. Pero desde el mismo momento en el que te estás restringiendo muchas opciones de... Es que te quita todo. Te quita todo. De 18, 60... Te cuento un caso porque es justo eso. Seguros, list de seguros. Llama al hombre, o sea, era un cliente nuevo. Me han cancelado todos los conjuntos de anuncios, no sé qué. ¿Qué había pasado? Él tenía los anuncios montados normal con sus segmentaciones, la edad, bla, bla, bla. ¿Y qué había pasado? Que Facebook había pasado por ahí. Todos los anuncios son ahora de categoría especial. Y se lo jodió todo. Se estaba tirando los peces. Yo, ¿qué ha pasado? ¿Qué he hecho? Y digo, pues que estás haciendo anuncios de seguros y no los has marcado como de categoría especial. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? volverlos a hacer todos, hacerlos de categoría especial, quita, o sea, no hay una mierda de intereses ahí. Estás haciendo seguros de vida a chavales de 18 años, entonces, o metes bien las preguntas previas del formulario, lo filtras muy bien ahí, pero lo cagó. ¿Qué pasó? Que se quedó un conjunto de anuncios que no lo tocó y está trayendo los... El coste por lit está tirado por los suelos. Claro, no quiero tocar eso porque sé que el día que se toque eso se jode. Literal. Están todos los conjuntos de anuncios de categoría especial menos uno, que es el que mejores resultados está teniendo por no ser de categoría especial. Mientras que Facebook no se entera, esa es la mejor que puedes hacer. y yo, o sea, intento tocar esa cuenta lo mínimo. Lo mínimo. Porque al mínimo eso pasa por ahí y te hace pumba. Hasta luego. Literal. Y esa es la cosa. Sí que se nota, o sea, en algunos nichos o sea, no tiene sentido haciendo o sea, seguros de cesos a chavales de 18 años por eso, o sea, pero bueno, es lo que marca Facebook y con temas de política también me ha pasado de campañas electorales igual. O sea, tienes que tener la... ¿Cómo se llama? Lo de pagado por el descargo de... La responsabilidad. Sí. Y quién ha pagado eso, etcétera, etcétera. Pero sí, sí que se nota, la verdad. Luis, Luis ha llevado el premio gordo de la tarde porque ha pronunciado una palabra que es baneo. Baneo. Bueno, yo veo la cosa más suave pero también es cierto que estoy gestionando las campañas. Es justo la pregunta, ¿cómo estáis viendo el tema de los baneos de business manager, baneos de cuenta, baneos de perfil para llevar cuentas? ¿Está tan heavy como estaba hace dos años o que era como el pan de cada día que te levantabas y lo primero que hacías era mirar de uy, qué bien, puedo seguir gastando dinero? ¿Cuántos me han suspendido hoy? ¿Cómo está ahora? ¿Cómo veis ahora la cosa? Creo que ahí he tenido bastante suerte, no sé, porque no he tenido baneos. ¿Nunca? Joder, qué suerte. Me han baneado alguna vez el usuario, pero vamos, reclamar siguiente, siguiente y en dos minutos lo tenía de vuelta. Yo la verdad que estoy tocando madera pero como dice Alberto también quizá porque son clientes más grandes y sí que he tenido pues de algún amigo conocido que le he tenido que ayudar a recuperar cuentas pero de la empresa la verdad es que no. No. También, baneos y baneos, ¿eh? He tenido baneos de fanpage, que eso es, claro, aquí sí que he hecho la mítica de decir pues hacemos otra fanpage, lo vinculamos a otra fanpage aunque esté cero y tiramos para adelante. Ahí sí que podía haber comprobado el... A ver, he de decir que aunque a mí no me han baneado he recibido peticiones pues de gente que me quería contratar para gestionar incidencias de baneos y no vuelvo a aceptarlo. O sea, es un infierno, un infierno y eso notaba más, tenía más peticiones en 2021 que 2022 y lo que llevamos de 2023. O sea, parece que se ha calmado un poco. Yo también creo que antes, hace esos dos, tres años, Facebook estaba muy inundado de los dropshippers. Entonces, eso considero que es más carne cañón de baneo que pues ahora negocios más limpios. Estables. Claro, de e-commerce y tal. No obstante, el mes pasado me llegó un cliente con una cuenta no baneada sino restringida. Es decir, que el presupuesto lo tiene limitado a 25 euros diarios. Eso es una historia de risa. Sí, llevo peleando con ellos todas estas semanas. Hemos vuelto a hacer campañas de reproducción de vídeo, anuncios aprobados, los pagos al día correctamente, religiosamente, pero elimina. Es que, perdón, los que están escuchando el podcast es que vengo de la feria de Dubai y habían tres estanes de cuentas para comprar cuentas de Facebook de los bans. Por eso, mi duda era esa. Digo, joder, van muy fuertes este año allí. ¿Tú, Adrián, también el tema de baneo de Dubai? Sí, a ver, yo creo que se ha relajado. Al final es que te pueden banear la cuenta comercial, la cuenta publicitaria, la página, el business, o sea, entre todas esas cosas. Entonces, dependiendo de lo que te baneen, pues es más fácil o más difícil. O sea, sí que las restricciones sí que son más fáciles de solucionar. Lo que sí jode mucho es el límite de gasto diario, de que poder, lo que dice Adrián, tener una inversión de 25 euros cuando ya has pagado con tarjeta o lo que sea, mil, pues hostia, cuesta mucho, sobre todo en cuentas nuevas. A ver, eso sí que se han puesto más duros, antes era más fácil entre comillas, pero también entiendo que es normal, si se te acabas de hablar un business, acabas de crear una cuenta publicitaria y quieres invertir mil euros al día, pues es lógico, pero hostia, que los tardan mucho en subir ese límite de gasto diario, que no es lo mismo que el límite de gasto de la cuenta, que si lo puedes ampliar, el diario sí que es el más complicado porque depende de ellos y cuando los escribes, no, no, eso lo tienen que revisar y no sé qué y ahí se queda. Es que es la impotencia, es la impotencia que sienten. Sí, sí, totalmente. No poder hacer, no poder hacer. No, pero es que yo quiero invertir, digo, ¿qué hago? Creamos, en uno de estos casos creé otra cuenta publicitaria, pero igual el límite estaba en 50 y el hombre quiere invertir más pasta. Y una pregunta rápida, tema de cuentas de empresa, ¿sabéis si va a llegar pronto? Porque ya se han hablado, pero no hay fecha, no tenemos fecha, ¿no? Hay una lista de espera. Sobre esto... La newsletter, cachando. Es que, es que, ¿cómo es la gente? Yo a Alberto la imprimí y lo subrayé eso, para que veáis. Es la única, es la única newsletter que estoy suscrito de los que estáis aquí, porque creo que no más tienen newsletter, ¿no? Ojalá estuvieras en Valencia ahora. Una, una, una cosa. Sobre esto del límite de 50, ¿cómo soleis, o sea, se lo explicáis al cliente, pero, ¿qué soleis hacer en este caso? Decirle, oye, vamos a imaginar que un cliente quiere lanzar el 1 de abril. Le decís, oye, empezamos un poco antes haciendo, aunque sean solo campañas, de video views, de campañas como más simplonas, y vamos gastando para ver si en el momento de lanzar a fondo podemos ya gastar más, o decís, oye, lanzamos este día, las reglas del juego son estas, solo vamos a poder gastar esto. ¿Cómo lo tratáis con el cliente esto? Yo hace tiempo que no tengo esa casuística porque son cuentas que tienen ya mucho histórico. En su día sí que, sí que me ocurrió y nos lo tuvimos que comer. No se puede gastar más y ya está. Tienes otra. Yo en este caso haría lo que has dicho tú, Albert, o sea, calentar un poco la cuenta para por lo menos cuando llegue el día no tener solo 50 euros, pero no pasó eso. Pasó el día y digo, uy, solo se han invertido 50 euros, vaya, y ya pues me lo tuve que comer con patatas, buscar otra cuenta, pero al final no llegábamos al gasto diario que queríamos. Pero yo creo que sí, o sea, explicarle que hay que invertir algo antes para poder tener ese... También influye mucho el método de pago que tengas metido si tienes una cuenta bancaria o una tarjeta, una de estas de prepago, porque eso hay que mirarlo bien también porque también Facebook lo tiene en cuenta. Tarjeta de crédito. Y pagas en otro país sí que lo pueden banear. Y sobre todo, yo soy muy cansino abriendo tickets constantemente. Diciendo, oye, incrementame el presupuesto, incrementame el presupuesto. No, no, no. Incrementame el presupuesto. Que sepan que estás ahí. Correcto. Natalia, sobre... Hay como... No es un rumor, pero hay una creencia que dice que si tú abres una cuenta nueva y la empiezas chutando a conversiones, como que está un poco peor vista que si una cuenta la empiezas con video views, lo que le llamamos calentar una cuenta, vaya. ¿Sobre esto qué opinas? Pues la verdad es que las últimas cuentas que he tenido siempre ya han tenido histórico, pero sí, lo que comentas también lo había oído, ¿no? para comenzar. Los demás... ¿Cómo empezáis las cuentas? Los que empezáis cuentas recientes, que creo que es más Adrián y Adrián, ¿hacéis esto de calentar la cuenta o vais a fuego y que sea lo que Dios quiera? Depende también de la estrategia del producto o servicio. Si es un infoproductor que es proactivo a la hora de hacer vídeos, pues igual sí que podemos hacer una pequeña campañita y paralelamente de conversiones. Si es e-commerce y no hay tanto despliegue creativo, pues igual vamos ya a saco con un presupuesto bajito para ir subiendo poco a poco en función de conversiones y de la cuenta porque a mí también me ha pasado una cuenta nueva, meterle 300, 400 diarios y eso, pues gastar... Hostia, ayer solo se han gastado 20 euros. ¿Adriad? Yo, depende del presupuesto también, pero igual a veces en vez de tirar ya directamente a compra, bajo un poquito. Igual empiezo por ViewContents. Cuando veo que empieza a tener algo de sentido esos números, subo igual a carritos y luego ya pues si veo que empieza a tirar o llega ya alguna compra de las campañas de ViewContent o de Add to Cart, paso ya a conversión. Pero no siempre, igual a veces empiezas directamente con conversión, al final es estás educando a Facebook, al Pixel, a la App y a todo para que entiendas también qué es lo que quieres tú o qué esperas de esa cuenta. Si quieres vender, ¿vale? Pero yo creo que es una forma de darle más información a Facebook, o sea, ir de menos a más hasta llegar a la compra que es lo que todos queremos, ¿no? Por así decirlo. Es como darle más información de la forma más barata posible y no ir directamente a conversión. No te digo hacer campañas de tráfico, por lo menos si las haces, no las hagas a click, pon por lo menos la landing page View, pero yo prefiero tirar a campañas de ViewContent y luego Carrito. Me llega por línea, Luis, te corto un momento y ahora haces la pregunta, pero me llega por línea interna, o sea, la línea interna a fuego, que Alberto Estevez tiene una lista anti-baneo en su web. Ya no lo dices con S. Ah, tío, es que me van a pegar por no decir bien tu nombre. Bueno, total, Alberto Estevez ha acabado en S, tiene una lista anti-baneo en su web, os dejaremos el enlace en el episodio. Luis, perdón. Nada, yo quería hacer simplemente un simil cuando empecé a gestionar campañas de público y muchas veces lo que le explicaba al cliente era que cuando no sabíamos nada porque teníamos que instalar Analytics, teníamos que instalar todo, al principio digo, vamos a pagar por aparecer, pues en el caso de Google Ads para estas palabras clave, para intentar llevar a gente a la página, ver qué es lo que hace y entonces ya poder tomar decisiones cuando tengamos datos. Aquí no deja de ser un poco parecido, al final, pues claro, si es una cuenta nueva y no tienes algo a lo que agarrarte, claro, pues es tirar lo mejor que puedas, pues en este caso lo que decís, no view content o a la página, incluso a páginas informacionales y al final lo que quieres es que se muevan por la página y ver un poquito cómo se comportan. Pero además, al ver, tenemos más patrocinios, más patrocinios y tenemos a Rayola Networks que además está de aniversario, pero el aniversario más importante es el que tiene en nuestro corazón, Albert. Y gracias, gracias, gracias por el regalo que no nos han hecho ellos a nosotros y que nosotros os trasladamos a vosotros que es un 20% de descuento en el hosting SSD 2.0 anual que incluye registro o traslado de dominio junto a una migración gratuita de hasta 10 webs y 10 cuentas de correo. O sea, todo lo más fácil que podéis si os queréis cambiar de dominio pero también vale para cuentas nuevas por lo que si necesitáis tener una que os queréis crear un landing, queréis ofrecer el servicio de venta de landings, de venta de webs, de lo que queráis, aquí tenéis a nuestro patrocinador Rayola. Ojo, no os olvidéis, tiene que ser a través de nuestro, del enlace que tenemos en las notas del programa o añadiendo el cupón ppccast. y Luis, también nosotros somos, si estáis nerviosos por cómo será la migración y me da miedo, nosotros hemos migrado todo ppccast a Rayola Networks y no ha habido cosa más fina en mi vida. Fue un cerrar de ojos y me dijeron, oye, ya está hecho, probar esto, hacer esto. De hecho, tendríamos que, ahí el lastre fumar nosotros, Albert, tardamos más nosotros. Sí, sí, eso la gente, los que nos están escuchando ya saben que nosotros somos el lastre. O sea, con ese lastre Rayola Networks hizo un trabajo impecable. Entonces, por eso os aconsejamos Rayola Networks. Vale, pasamos cambio de tercio. Os voy a hacer, vamos a, esta pregunta tiene tela, vamos a hacer un simulacro de setup básico para campaña de leads y para campaña de e-commerce de más de 300 productos. Y si queréis, os digo que también el nombre del cliente es... No, pero un poquito como idea general, ¿cómo estructuréis una campaña de leads y una campaña de e-commerce? A día de hoy. Ejemplo, rápido, tampoco hay que explayarse. Yo tiro el balón quien lo coja quien quiera. Demasiado genérico. Demasiado genérico. Sí, según me estoy escuchando también lo... No sé, vamos a aterrizar un poco. Vale, vamos a aterrizarlo un poco. Si queréis, coger alguna casuística que hayáis tenido de hace un año y cómo ha cambiado a últimamente. ¿Cómo habéis tenido alguna campaña que habíais reestructurado que hayáis dicho, pues mira, por ejemplo, esto no me funcionaba y lo cambia esto. Quizás esa pueda ser una manera de reestructurar la pregunta. ¿Qué ha cambiado? Bueno, a ver, yo ahí me voy a repetir bastante, pero... Cuentas del sector educación. pues hace año y medio más que un año teníamos un catálogo más pequeño y una estructura de campañas más orientadas a típica campaña a conversión, a una landing, un público por curso y ya. Pues hemos aumentado el catálogo de productos y hemos aumentado las estrategias para escalar la cuenta. ¿Cómo? Pues ahí, vuelvo a lo que decía antes, de que cada vez soy más más fan del AVO que del CBO y hemos estructurado menos campañas y más grupos de anuncio por campaña teniendo el presupuesto a nivel de conjunto porque al final cuando creces en número de productos o servicios o cuando quieres escalar un mismo producto o un mismo servicio te va a implicar antes o después tener más grupos. Ya sea porque quieres promocionar algo distinto o porque quieres probar audiencias distintas para escalarlas y la forma de reportar eso para poder hacer un análisis más rápido es tener menos campañas eso nos va a ayudar a hacer análisis rápido de ver en líneas géneras la cuenta si cumple o no cumple y una vez visto eso pues ¿dónde debemos prestar más atención? Y a nivel de conjunto ya tenemos el control de vamos a incidir en el producto que queramos en la audiencia que queramos. Entonces ¿qué cambio ha habido en todo este tiempo pues un aumento de cantidad de audiencias de productos a probar pero más compactados en cantidad de campañas que es un poco la tendencia ¿no? ¿Alguno más queréis? Sí le tiro yo si queréis yo las dos diferencias fundamentales que veo hablando de una campaña de leads es antes hace un año sí que tenía diferenciado campaña de prospecting y campaña de retargeting y ahora como hemos comentado antes el retargeting en estos leads yo abogo porque lo haga la misma campaña de prospecting y también lo que comenta Alberto de compilación de activos al final entonces yo en campañas en cuentas de leads suelo funcionar con una campaña de prospecting empiezo con tres conjuntos de anuncios que están diferenciados por audiencias broad intereses y lookalikes y con anuncios de variada tipología cuando detecto que un conjunto de anuncios me está funcionando bien lo que hago una de las cosas que hago es duplicarlo y le cambio el límite de puja entonces suelo empezar siempre con mínimo coste y si ya tengo un histórico le suelo testear entre cost cap o sea el límite de coste entonces si mínimo coste es con con las que empiezo después paso a límite de coste y límite de puja y lo testeo siempre un poco superior al al CPL pues que estoy teniendo si lo tengo en 5 le pongo a 10 y voy viendo un poco como como juegan y respecto eso respecto a leads y respecto a e-commerce yo suelo tener siempre una estructura de unas tres campañas una de conversiones principal otra de catálogo y otra advantage shopping entonces la de conversiones de la misma forma tengo tres conjuntos de anuncios que después voy voy escalando voy duplicando voy cambiando estrategias de puja etcétera y en esta campaña de conversiones también le suelo meter un conjunto de anuncios de retargeting con anuncios manuales tipo 180 días a tu car por ejemplo porque ahí sí que puedo personalizar el mensaje después en la campaña de advantage shopping ahí suelo hacer un mix entre imágenes creatividades manuales subidas y creatividades de catálogo en estas campañas de advantage shopping a mí personalmente me han funcionado bastante bien tanto en negocios que ya tenían un histórico como en negocios que no ahora no sé si vamos a hablar un poco más de ellas y por último la campaña de catálogo que ahí lo que hago es testear dava que son dynamic ads for broad audience que son enseñar anuncios de catálogo audiencias amplias y retargeting dinámico entonces aquí lo que juego es mucho con ventanas temporales rollo 7 días a tu car 180 días 90 días 60 días obviamente siempre en función del tráfico que tengamos en la página web y en los anuncios me gusta mucho jugar con los formatos y añadirle todas las herramientas creativas que nos da facebook por ejemplo si tenemos una una secuencia de catálogo dinámico pues le añado en una esquinita el logo de la marca después le añado en otra esquinita el precio de ese producto si tenemos envío gratuito también si tenemos un descuento le añado el precio original tachado y al lado el precio actual precio rebajado con eso puedo llegar a tener un despliegue creativo entre fotos y secuencias y tal de unos 15 anuncios por cada adset entonces que ya tenga una estructura bastante consolidada eso sería un poco a grandes rasgos muy guay ha sacado una parte una cosa que voy a aprovechar para virar un poco viendo que aquí al final hemos también recurrido a tal y como hemos empezado al final es aplicar un poco los cambios de los que hemos hablado al inicio pero ha sacado un tema muy interesante Adrián que es el tema del límite de puja la estrategia del límite de puja os funciona sin histórico cuando os funciona mejor yo es que sin histórico no lo he probado a mí no me funciona casi nunca lo que me suele ocurrir es que la campaña cae a cero o casi cero no imprime hay casos que no pero 80 y muchos por ciento se me cae que sería para casos concretos sí la verdad que hace tiempo que no la perdón no no simplemente era eso que hace tiempo que no la uso por eso porque no nos tiraba bien yo lo que hago es yo con apoyo todo lo que dice Adrián el tema de los DPAs si tienes un catálogo con muchos productos y bien trabajado van como un tiro o sea espectacular entonces yo he probado catálogos y ya no directamente a compra igual montas el DPA a carrito igual te llegan más compras que si está optimizado a compra entonces lo que hago es lo que hablaba antes de cuando empiezo la cuenta igual creo una campaña de a View Contents o a Tu Car entonces si está tirando bien y ya tiene un histórico de yo que sé View Contents a 7 céntimos pues lo que hago es le meto el cost cap a 7 céntimos y normalmente o sea al final si Facebook no te puede sacar View Contents a 7 céntimos no te va a imprimir no te lo va a sacar entonces lo que hace todo eso es alimentar todos esos DPAs que al final se nutran de esos View Contents y de esos carritos porque al final los remarketings de los DPAs van a eso a carritos o a View Contents entonces sí que he notado una diferencia grande cuando he tenido activado este tipo de campañas de View Contents o a Tu Car fuera de los DPAs para alimentar todo esto eso sí tienes que tener un buen catálogo las imágenes bien todas bonitas para que si luego les metes el marquito no te pise la cara de lo que salga jugar con los descuentos al final yo he visto también que un mínimo cambia igual hostia pues el precio lo he puesto siempre en azul voy a probarlo en rosa y cambia completamente el mínimo detalle puede hacer que vendas más o menos en ese tipo de campañas ahí la estrategia a mí que no me ha terminado de funcionar es la de ROAS objetivo para e-commerce o sea no me ha terminado pero en Leach el límite de coste y límite de puja cuando tengo histórico sí que me suele funcionar mejor que un mínimo coste guay también hay lo que hago es testear varias pujas por ejemplo si el CPL normal lo tengo en 5 lo testeo a 7 lo testeo a 10 a 3 y voy probando ahí para ver cuál es el que funcionaba mejor eso cuando sí y si eso lo metes también en un volviendo a lo de CBO le metes los tres tipos de cosas los tres conjuntos de anuncios con los tres cost caps diferentes en una CBO a ver qué pasa claro por lo de probarlo total pero claro ahí pues es cuando ya tienes un histórico ya has testeado varias cosas eso no sería el primer testeo que haría sobre todo anuncios anuncios sobre todo pues yo creo que es momento de abrir una de las últimas y hablar más profundamente o lo que podamos porque por ejemplo Alberto de esto no vas a poder hablar que yo sepa es de Advantage Plus que se copiaron en nombres de PPC Cash Plus como todos sabéis se sabe pero de aquí a Lima entonces los que para empezar Adrián ¿las has usado? las he usado de hecho hoy he reactivado otra que paré hace un mes porque era una mierda entonces vale lo cuento deja bien la cosa tú Natalia porque Adrián sí que las has usado Natalia ¿tú las has usado? yo la verdad que no y las hemos usado pero muy poco y efectivamente no nos han funcionado y desde el otro año yo creo que no hemos probado Adrián de ti depende que la panoja que te suelta Facebook Ads para que hables bien de esto salga bien y que sigas recibiendo panoja de Facebook cuéntanos sobre Advantage Plus yo sinceramente las empecé a utilizar en una cuenta que no tenía histórico sí que es cierto que estaban invirtiendo muchísimo en Google y tenían muchas compras o sea no tenía histórico la cuenta en publicidad pero el pixel sí que estaba muy bien entrenado de todas las compras que había registrado por la parte de Google Shopping entonces empecé era un catálogo es un catálogo que lo mantenemos súper grande después esto de unos 200.000 productos por lo menos para mí es muy grande y lo que empecé a hacer es Advantage Shopping por categoría de producto la de ropa y entonces fui testeando varios esto la verdad es que es la cuenta que mejor me va y ahí lo que noto sobre todo es que le puedes meter creo que son hasta 250 anuncios y tira mucho como que tiene más tendencia para darle presupuesto a los anuncios que son de catálogo porque tú en estas campañas de Advantage Shopping le puedes meter tanto catálogo como anuncios manuales subidos y ahí noto que tira más por los anuncios de catálogo se ve que el algoritmo lo han retocado y a mí personalmente me gustan bastante como funciona y yo pues oye soy un gran fan y defensor de este tipo de campañas así que animo a todo el mundo a que la pruebe y también tiene esta funcionalidad de poder diferenciar el porcentaje de presupuesto que se da que se va a clientes actuales es decir porcentaje de presupuesto destinas a remarketing y a clientes nuevos a prospecting yo por lo general como tengo una estructura de campañas donde tengo ya remarketing con DPAs etcétera en las Advantage Shopping suelo poner el porcentaje de presupuesto que se destina a remarketing cero y Adrián comentaros una cosa que no tengan miedo la gente a probarla si ya tienen una estructura definida para shopping que no tengan miedo a meterla también allí dentro solo para probarla en ese momento claro claro para nada el problema el problema era que era todo el país que no se podía también por provincias esa por ejemplo era una limitación de algunos clientes si es todo todo el país no obstante ahí también por romper una lanza a favor de Facebook con toda la data de una ahora mismo Albert está haciendo una cuestión el egipcio está haciendo el egipcio de lo que va a cobrar Adrián por todo lo que está diciendo ojalá ojalá no estaría yo aquí un creditito sano no lo que iba a comentar es que obviamente esa campaña también se apoya de la data de toda la cuenta entonces si no una cuenta solo estamos vendiendo a Madrid por ejemplo pues la campaña Advantage Shopping al final aprenderá será gracias al Machine Learning aprenderá a que una persona de Valladolid pues como que no y Adrián ¿tú cuando paraste esa? ¿cuál fue el principal handicap que le ves a este tipo de campañas? a ver yo lo paré porque ya te digo hablando con los acaos no utilízalo o sea parecía que les pagan ¿no? si utilizas este tipo de campañas o sea era obvio es que probablemente les paguen cada vez que hablabas con ellos has utilizado ya la campaña Gmail la has utilizado ya y al final por pesar de digo voy a usarla la usé me comí los mocos le dije mira Bonica no me ha funcionado y lo paré lo que sí me he dado cuenta es que está está en pañales quiero decir yo me he apuntado aquí cosas que raras que me han pasado con este tipo de campañas por ejemplo que si duplicas dos anuncios que tengas por ahí en la cuenta para meterlos en este tipo de campañas te crea una campaña nueva en cambio si duplicas solo un anuncio te lo hace bien y lo puedes meter dentro de la campaña lo que sí mirad bien las imágenes porque cuando lo has duplicado he visto que en algunas ubicaciones no coge la foto original del anuncio o sea mete otra no sé de dónde la saca y cosas así pero he visto que funciona mejor o sea me ha funcionado mejor en cuentas con más histórico y más grandes no con cuentas más pequeñitas pero sí que creo que yo creo que con el paso del tiempo puede puede tirar bien no pongo porcentaje de remarketing el otro día me tiro del tema del etiquetado que puedes poner cliente nuevo o recurrente creo que vi por ahí en la configuración de la campaña pero ya te digo en otra o sea en otro cliente de es de moda la active ahora estaba viendo ahora los datos la active hace tres o cuatro días y ahora está empezando a arrancar pero claro yo no sé si ahora volverá a bajar o seguirá pero las sensaciones por ahora son buenas tienen que pulir cosillas porque hay cosas que no tienen sentido o sea esto de la imagen me di cuenta porque me metí ubicación a ubicación de cada en el anuncio para ver si estaba bien y en algunas en algunas no estaban bien o sea si no me llego a meter así duplicas y te comes igual un anuncio de rebajas que ya no están ¿sabéis? sí a mí eso justamente hoy me ha pasado que en una advantage estaba modificando el copy de unos anuncios he publicado un anuncio de otra campaña y las modificaciones que había hecho en esta panta shopping se han desaparecido se las come porque sí vamos a empezar a cerrar y que nos faltan dos cosas la primera ¿creéis que hay algún tema vosotros que de Facebook sabéis latín ¿hay algún tema que no hayamos tocado y creéis que es importante que lo toquemos? hablad ahora o callad para siempre a ver unos cuantos yo creo la atribución la evolución que está teniendo la atribución y vamos la medición en general por un lado tenemos la próxima muerte del pixel que Chrome lo está retrasando pero antes o después llegará y al mismo tiempo estamos recuperando capacidades de atribución dentro de Facebook Ads de momento a nivel de reporting no a nivel de optimización pero ese tema también da para vamos al tema del pixel y del capi ¿una cuenta con solo pixel no puede funcionar hoy en día? si puede hoy en día el pixel a ver es que se dice que está muerto y no está tan muerto la cuestión es cuánto tiempo de vida le queda y esto lo digo en base a implementaciones que he hecho de la API y comparaciones de cuánto hemos ganado por API que no hubiésemos medido por pixel y el caso más extremo era un 10% o sea que el problema hay una confusión que suele suele aparecer cuando hablamos de la API es que parece que por medir con API nos podemos saltar la ley de cookies y no es así lo que te aporta la API no es que no le tengas que pedir permiso al usuario se lo tienes que pedir lo que te aporta la API es que podrás medir aunque el navegador bloquee las cookies o aunque tengas un adblocker en esos casos la API me dirá lo que el pixel no y cuando Google Chrome bloquee las cookies por defecto ahí es cuando previsiblemente con el pixel no me dirás pues prácticamente nada Natalia tú que también justo has querido sacar este tema ¿cómo estás viendo esto del tema del pixel y de de Capi? sobre todo como dice Alberto por por el que va a pasar luego que que la implementación para algunos clientes la verdad que es bastante costosa porque como también implica el tema de cookies que tiene que estar bien antes para esa implementación y para algunos clientes yo no soy tan tan técnica como Alberto siempre tenemos el equipo de de analítica pero sí que nos estamos encontrando con con problemas en la implementación entonces hay que empezar ya básicamente y sí que mejora sí Adrián sobre este tema tengo que añadir no y bueno yo antes estaba negando con la cabeza cuando has dicho que una cuenta solo con pixel podía funcionar obviamente sí que puede funcionar pero correctamente tiene que tener la API implementada igual con Alberto tengo alguna cuenta donde se me plasman los leads directamente en un Excel y la diferencia entre ese Excel y lo que dice Facebook pues es bastante notoria y a la hora de optimizar igual pararías algún anuncio que realmente sí que te está trayendo conversiones tema de atribución en verdad hemos visto las que al devolver los 7 y los 28 días todos somos más felices en eso yo me acuerdo que para mí ha sido una de las noticias del año pasado en el mundo de Facebook porque la verdad que era que estábamos un poco huérfanos de no saber esos ciclos sobre todo para cosas que no son que no son de impulso y ahora y creatividades Adrián yo sé que te encantaría y tú estarías 7 horas pero es que va a haber otra mesa redonda solo de creatividades si no podemos estar 7 horas porque las creatividades es un mundo entero y entra YouTube entra Google entra la de Dios entra TikTok entonces la mantendremos aparte pero si hay algo que quieras comentar específico Adrián tampoco te vamos a bueno a ver es Adrián y sí que le podemos cortar claro tengo que salir en su defensa Albert porque ya le estás diciendo al pobre Adrián no 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 en plan si había algún tema que comentar simplemente pues que no hemos hablado casi nada de creatividades y las creatividades en Facebook es prácticamente lo más importante entonces también yo suelo notar últimamente que los clientes es un poco complicado con los clientes así medianos porque hay algunos que sí que demuestran esa proactividad a la hora de oye me voy a grabar voy a hacer todo lo que me digas adelante y hay otros que no entonces ese tema pues está ahí un poco candente ¿no? cómo trabajar con aquellos clientes que no o no tienen ganas de grabarse o no tienen esa motivación para hacerlo o no tienen medios ni estrategias para hacerlo es que es eso que el vídeo es súper importante y creo que alguna vez lo hemos comentado que tampoco es súper necesario un vídeo de súper producción que con un vídeo un poco más casero aunque sea para una escuela para una business school ¿no? con que sean los alumnos contando qué hacen y tal es suficiente no tiene que ser la leche de hecho en ese caso concreto a mí me ha funcionado muy bien cuanto más cutre cuanto más sea el alumno o la persona grabándose con el móvil quiero decir que al final te transmite más confianza eso que si le ves en un set preparado iluminado y ¿qué dices? joder con un Ferrari con un Ferrari detrás diciéndote que hay una nueva profesión del futuro claro cuanto más orgánico cuanto menos parezca un anuncio mejor ha cambiado tanto esto de los anuncios en tema de vídeos y todo tanto vídeos estructuras que Facebook ha cambiado cambiado la leche también perdón no no Adrián ese es tu portal quería traer otro tema a la mesa y es se recomienda mucho que en los vídeos aparezcan subtítulos pero en algún momento he hecho algún test esto ya es aburrimiento ver un vídeo con subtítulos versus un vídeo sin subtítulos y en la mayoría me ha funcionado mejor el que no tiene subtítulos y los subtítulos pues no ocupaban obviamente toda la pantalla estaban en frasecitas así entonces ahí también me paro un poco pensar porque me ha llamado la atención obviamente estos dos tres test que he hecho no son relevantes estadísticamente pero nos he animado a la audiencia también a que lleve a cabo esta prueba porque oye igual puede funcionar mejor al fin y al cabo se dice mucho que es necesario poner subtítulos porque la gran mayoría de las personas vemos consumimos las redes sociales sin sonido pero analizándome a mí como consumidor y analizando pues a mi pareja a gente sigue cierto que conforme entras a la aplicación el sonido está desactivado pero yo en cuanto estoy en el segundo o tercer vídeo ya pongo sonido obviamente si estoy en casa si estoy tranquilo en el metro pues si no tengo auriculares no con esto quiero llegar al punto en que yo la mayoría del contenido que consumo lo hago con el sonido activado no sé si soy la oveja negra pero depende del momento en el que estés de la vida claro depende del momento también yo consumo las redes sociales pues cuando estoy relajado en casa porque tampoco utilizo mucho transporte público dos comentarios sobre lo de los subtítulos uno suelo recomendar más que poner subtítulos poner el texto el mensaje principal lo que dice Natalia por palabras ya eso lleva una edición claro como forma de transmitir el mensaje para el que no tiene el sonido activado pero una casuística que seguro que se os ha dado cliente que tiene vídeo en horizontal pues para youtube y como lo podemos adaptar pues le digo una manera rápida y barata de hacer la adaptación a stories o al cuatro quintos es ponerle subtítulos entonces para esas casuísticas sí pero si puedo elegir en lugar de subtítulos prefiero ocupar toda la pantalla con el contenido del vídeo y el poner el texto principal simplemente yo te diría dos cositas dale Nat si le doy realmente de las pocas pruebas AB que hemos hecho digamos con vídeos con subtítulos y sin subtítulos pasaba esto que si el vídeo tenía mucho texto pues jolín no lees todo el texto pero sin embargo si tienes solo las keywords principales pues sí que funcionaba mejor yo tengo dos apuntes el primero sería dos o tres no lo sé el primero sería cómo de cómo de trabajado estaban los hooks iniciales porque eso es algo que podía haber hecho que el usuario parara luego por otra parte también yo ya no yo ya no pensaría en subtítulos normales yo ya pensaría en subtítulos dinámicos o sea esa tendencia la ha traído TikTok o bajo mi punto de vista la ha traído TikTok y se está quedando y meter emojis en los textos y meter un acompañamiento para que se lea y luego también te diría que en base a que estamos diciendo que funciona mejor o peor porque lo que yo pienso según dices funciona mejor te digo vale ha traído más conversiones pero puede ser que el contenido se haya consumido más el que hay en imagen y que luego te haya vuelto a aparecer sin sin subtítulos o sea en el que tú lo ves con subtítulo y lo consumes lo estás viendo estás leyendo lo que pone pero no hace la conversión pero en otro momento ve el anuncio sin subtítulo pero como ya sabe lo que hay porque ya lo ha leído en otro momento acaba comprando ahí y tú piensas que está funcionando mejor pero no está funcionando necesariamente mejor lo dejo ahí al aire Luis damos un último respiro a la audiencia calmaros estamos dando mucho contenido en el podcast de hoy pero nos falta un patrocinador y todos diréis ostras ¿dónde está? Juan Carlos de Convertiam bueno pues Juan Carlos de Convertiam ¿dónde está? en Convertiam Convertiam la agencia especializada en medición y calidad del dato ojo se dice rápido si necesitáis cualquier tipo de implementación Convertiam os lo puedo hacer ¿y por qué digo Convertiam y no Juan Carlos de Convertiam? bueno pues porque hay veces que el pobre Juan Carlos pues ya está a tope y tiene un equipo propio en el que delega esta creación de etiquetado pero ojo que me ha dicho me ha dicho en confidencia que os diga que las todas las implementaciones él hace personalmente la supervisión final quiero decir enhorabuena Juan Carlos porque estás llegando al fabuloso mundo de la escalabilidad y para ello pues tienes a tu propio equipo y ya eres el boss que revisa Juan Carlos un fuerte abrazo ayer estuve ayer estuve con él la gente le persigue taggeame indícame taggeame la gente le grita indícame que estoy aquí quiero saber si estoy aquí pero bueno aparte de todo esto Albert porque yo sé que le estamos encasillando Juan Carlos de Convertiam es como Mario Casas que te dice no es que siempre hace el mismo tipo de películas pero Mario Casas llega el momento que quiere salir de su zona de confort como Juan Carlos de Convertiam entonces que sepáis que aparte de cualquier trabajo de medición también puede hacer páginas web a medida también puede hacer aplicaciones también puede hacer API de Facebook e-commerce mejorado bueno Juan Carlos de Convertiam es el hombre más polidisciplina que hace muchas cosas que conozco a mí hay una cosa que me extraña que me extraña de Luis especialmente que no hemos hablado de Chad GPT uf no por Dios justo estaba con ello para copies para Facebook ¿lo usáis? ya que ha salido el tema con Z pero con triple Z voy a pronunciar tu nombre a partir de ahora de hecho la pregunta que nos dijiste es lo de Facebook casi está muerto le he preguntado a Chad GPT como si fuese Mark a ver lo que decía y luego he puesto la versión normal sin ser Mark y me he quedado con esto y te dice lo mismo no lo cambia un poco no es tan Facebook sigue siendo una herramienta publicitaria efectiva y relevante para muchas empresas siempre y cuando se utiliza de manera estratégica y se adapte a los cambios en la plataforma que creo que en realidad pues tiene razón oye pues muy bien dicho sí la verdad que sí muy diplomático una cosa que nos hemos preguntado ¿emplazamientos automáticos o de selección manual? automáticos 90% depende de empezaría con y añado otra pregunta añado otra pregunta eso columna derecha la foto en cuadrado o la recortas para que quede así yo personalmente no pierdo ya el tiempo no pero es que la gente dice no porque en cuadrado es más ancho entonces ocupa más y se ve más esos tres píxeles que sacas exacto mira lo de lo de la columna derecha no pero sí es verdad que en vídeo hay ubicaciones que en principio cuando subes los tres tamaños al crear el anuncio el tamaño cuadrado te lo ponen en algunas ubicaciones que si pones el cuatro quintos ocupa más pantalla en móvil entonces esa personalización sí que la hago pero no el de la columna derecha el instagram feed cuatro quintos sí que ocupaba sí yo también la hago bueno chicos queda algún tema por tocar o pasamos pausa dramática directa espera Adrián Adrián ha hecho un movimiento de ellos porque se pueden promocionar se pueden promocionar reels orgánicos porque yo digo que no y tengo la discusión con el account porque cuando lo he intentado te crea otro ID de la publicación y aunque lo metas ahí en el administrador de anuncios no te deja entonces no puedes meterle un boost de engagement a través de la publicidad como en el feed o ¿qué decís? pero dices para que recoja todo el engagement en el puesto orgánico cogerte un reel el que ha subido tu orgánico y joder lo que hacemos con los anuncios que no son con las imágenes que entras y ves un anuncio con 10.000 me gustas y un millón de comentarios ¿sabes? eso con los reels con los reels yo creo que no se puede todavía porque justo ayer hemos estado probando y no nos dejaba te duplicaba ¿no? o sea sí claro pues eso pues nada justo justo esto que has dicho ahora hostia está guay saberlo porque efectivamente claro sería una manera de pegarle un petardazo muy bueno los reels que a nivel que para ciertas estrategias como dice ChatGPT sería muy buena no pero yo en alguna cuenta sí que lo promociono con campañas de engagement no me he fijado si crea otro ID pero lo que sí que veo es que en el en el esto orgánico en el puesto orgánico se optimiza mucho a visualización entonces a nivel de visualización sí que pues 30.000 visualizaciones pero donde no optimices a reacciones tipo comentarios me gusta tal y porque al final el vídeo es el mismo o sea tú ahí al final o tienes visualizaciones o tienes comentarios o tienes reacciones pero cuando tú es lo mismo que con con cuando cuando promocionas vídeos tendrás igual un millón de visualizaciones igual 10 likes ¿por qué? porque Facebook le tira las visualizaciones que en realidad es engagement también al igual que un like pero tira por visualizaciones de vídeo y eso muchos clientes no lo entienden pero bueno porque yo así que le pregunté le pregunté a un account si se podía optimizar a reacciones que es eso me gusta comentarios y tal pero me dijo que no que solo visual perdón engagement que es otro truco o sea tú coges el post de Facebook le metes el boost y luego tú puedes invitar a que le den me gusta a la página todos los que han interactuado con ese y eso de forma de ganar me gustas en la página de Facebook sí y hablando de trucos vamos a la parte si nadie más tiene que si yo quería decir una cosa no no pero es en serio lo del es que ahora tú lo comentabas lo del ad ID lo de copiar para mantener el engagement que eso a veces quizás perfiles más nuevos cogen y crean otra vez el anuncio en otro desde cero o lo duplican sin el engagement que lo de coger el ad ID y ponerlo sigue siendo una estrategia de las importantes en Facebook yo para escalar utilizo eso el coger el ad ID que a veces que cuando lo cambian de sitio o de formato te pierdes un poco porque hace un tiempo lo cambiaron como se cogía siempre y ahora está en otra parte de la URL y fue un lío pero para escalar la clave es esa guardar el ad ID y poner el ad ID en la posición no crees el anuncio del tercero claro porque por lo general un anuncio ganador va a tener bastante engagement correcto genial bueno Albert tú ya nos has dado tu hidden secret faltan cuatro personas más no hay cinco tú también Luis voy a meterlo a ver que hidden secret nos dais para Facebook para petarlo mañana no me vale hoy mañana yo diría yo diría solo simplificar simplificar la cuenta que cada vez más lo estamos viendo en todas las plataformas y al final aunque no vale en todos los casos siempre tenemos el depende pues es por donde tenemos que ir o donde nos empujan a ir el power five el power five una parte del power five era precisamente esto la compactación si pues abierto va no yo por tira tira al día lo he visto con cara de que ya lo tiene yo diría que no se olviden de las columnas personalizadas que construyan su propio dashboard con las columnas personalizadas porque hay métricas súper importantes que no tenemos de forma nativa por ejemplo algo tan básico como el ratio de conversión eso no lo tenemos de manera nativa tendremos la tasa de resultados que respecta impresiones no es lo mismo o una métrica de la que he hablado otras veces que es el porcentaje de visitas a la página perdidas y ahí tenemos una métrica que nos puede indicar la eficacia de la medición que estamos teniendo que porcentaje de páginas estamos detectando y si es un porcentaje alto el que nos dejamos por el camino pues ahí tenemos una alarma y podremos ver si hay problemas en la web de que no carga y no se produce la visita o problemas de que la gente llega pero el pixel no se ejecuta o que el banner de cookies no lo acepta ni Peter pues esas cosas las podemos ver con las columnas personalizadas ¿hay algún curso de alguna academia que esté de aniversario que pueda ofrecernos algo? un descuento esa listita esa listita pues a ver esto se publicará ya el viernes pero cuando tú quieras cuando tú quieras tienes que hacer un cupón aquí hoy es el último día de descuento así que pero pero ¿de cuándo grabamos? no sé claro el miércoles 8 fue vale no no a ver eso ya sabe Albert bien que que en el curso se me va mucho la olla y pongo ahora de verdad voy a hablar con todo o sea no porque Alberto me vaya a hacer una transferencia después de lo que voy a decir pero ciertamente yo siempre he dicho o sea si queréis aprender creatividades no lo compréis vale bueno has puesto ahora una clasecilla pero que buena publicidad pero espérate pero yo siempre he dicho que es el curso que compraría para cualquier agencia que tuviera clientes de Facebook Ads porque lo que te enseña el curso de Alberto de entender las métricas de analizarlas o sea yo siempre digo que tiene las y lo que he dicho antes las cuatro clases más bestias que he visto yo sobre analizar CPM CTR y todas estas métricas están Alberto en su curso no existirá otro curso y es para Google y para todo pero son muy bestias esas clases que tiene entonces nada Alberto hazme después el pago de lo que acabo de decir que es el guion que me habías mandado pero no falta nada y luego te preguntaré que cuatro clases son si tío son cuatro sí son cuatro clases sí sí más hidden secrets Adrián lo quieres soltar yo lo sé no a ver yo por ejemplo a mí lo que más me ha costado de este cambio del que hablamos es desprenderme de todo lo que es cool de las súper estructuras de campañas todo súper controlado aquí los view contents aquí el remarketing tofu mofu bofu todo esto me ha costado mucho porque para mí es como si perdiese el control entre comillas ahora es más toma Facebook el dinero haz lo que quieras con él y me ha costado mucho o sea me ha costado mucho pero al final es lo que dice Natalia simplificar un poco todo porque luego al final es más fácil para analizar para escalar para medir entonces dentro de una estructura lo más simplificada posible y sobre todo testear testear copies testear creatividades hacer test A-B y también tener un buen producto evidentemente o sea cambiar primero el chip de los que o sea los que llevamos ya tiempo en esto cambiar el chip es súper importante adaptarse a en el escenario que estamos ahora y sobre todo tirar a la creatividad que es la yo digo la punta de la lanza todo lo que hay detrás ok pero lo que impacta al usuario es el anuncio tienen que ser anuncios de puta madre y que que buen símil quedaría guay para un anuncio y que joder si estamos viendo todo el día Instagram que anuncio te hace que te pares a ver ese anuncio tío a mí los de Tropic Field creo que es yo los veo y digo joder me lo voy a comprar todo me encantan no sé si conocéis esa marca no no pues bueno luego buscar los anuncios y veréis todo el mundo me habla siempre de la incubadora de despegue la incubadora de despegue ese sí que lo habéis visto ¿no? el de ¿cuántos segundos pasarían? quiere decir que pero o sea lo digo así pero está bien hecho o sea a mí esos anuncios voy a ver un vídeo me sale ese anuncio y me apetece más ver el anuncio que claro tiene una voz entre la voz la producción y tal ahora mismo es una referencia que me pone mucha gente como anuncio que bueno es un tipo de anuncio y joder la verdad es que lo han conseguido hacer cosas muy guays me gustaba también mucho el de Seth Roy en el que salía el profesor de la casa de papel diciendo tengo un plan para está bien estaba guapo esos anuncios los que te hacen parar y luego contarnos que ese anuncio te gustó scroll stoppers scroll stoppers Adrián te has quedado callado hay un Hayden si quieres yo te lo estoy viendo yo sobre todo el tema de ya lo he comentado antes pero si tenemos un anuncio estático en una imagen un vídeo con dos o tres copies dos o tres títulos para ver el performance de cada uno de ellos por lo general si te vas a informes personalizados y filtras por ese anuncio y bajas en la columna de la derecha a nivel de desglose o de métrica creo que es está la opción de copy la opción de título descripción CTA etc entonces si seleccionas uno de ellos puedes ver el anuncio por los copies desglosados el performance que ha tenido por norma general no te aparece el CPL o el CPA pero sí que te aparece la inversión y las conversiones entonces simplemente la divides tú si Alberto vas a decir algo que en los desgloses es una cosa que también parece que estamos recuperando pero lo que no te aparece son los datos que vengan del pixel básicamente o sea secuelas post tallos 14 pues todavía tenemos eso genial y también para ver por ejemplo de una plataforma cuál es la que ha funcionado mejor en todas tus campañas si tienes bastantes campañas y le das al desglose de plataforma te va a aparecer campaña 1 todas las plataformas campaña 2 todas las plataformas si quieres verlo de forma genérica quita el desglose de nombre de campaña entonces verás todas las plataformas de forma en un único dato para tenerlo así de forma resumida y por último y por último ya quería comentar también de las advanced shopping que esto ya para no hemos hablado de esa nada no hemos hablado no la traca que le está pagando facebook a la hoja chaval si no queréis no lo digo por norma general solo te deja tener 8 por país vale entonces esto ya es para gente obviamente que tiene un músculo financiero bastante que los negocios tienen bastante entonces si estás en un país con un e-commerce y vas a hacer más de 8 pues no te deja tienes esa limitación entonces que es lo que he descubierto tú puedes crear y dejar desactivadas todas las que quieras vale 15 20 30 40 pero solo puedes tener activas 8 no obstante si tú has tenido 10 activas en el pasado y ahora tienes 8 activas puedes reactivar esas dos que ya tenían data que facebook no te va a parar los pies entonces este es un pequeño truquillo para tener más de 8 campañas en un mismo país en una misma cuenta es decir que tengas tú varias todas estas campañas con data en diferentes momentos y que después que sepas que las puedes tener todas en marcha a la vez por lo menos a mí me ha funcionado un hidden secret muy hidden has tenido que bucear si si es primicia es primicia es una casuística muy concreta esto solo lo van a los muy cafeteros los que se hayan tragado toda esta chapa bueno gente lo habéis pasado bien muy bien si genial bueno pues vamos a ir despidiéndonos chicos que ya hay demasiado valor por minuto damas y caballeros esto ha sido el capítulo número 135 la mesa redonda en facebook ads y nos lo hemos pasado estupendamente nos vemos en el capítulo que viene adiós chicos chao adiós adiós ppc con ramón fabregat y un piloto aprendiendo a volar sin oficina vio nacer un match y hoy cumple un año ppc cast 20 de junio primera experiencia de 20 minutos a hora y media noticias consejos lo que quepa todo está ahí en la escaleta buen rollo y talento se respira en ppc cast que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que enrique del valle google o facebook sueños de leina pero el newsletter nunca llega y más vale una barbacoa que las estrategias del gamboa rendirse a lida no fue fácil y el display no es solo pa branding una foto de alejandro y alberto antes de dormir al ver les da un beso buen rollo y talento se respira en ppc cast que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que enrique del valle buen rollo y talento se respira en ppc cast que año tan bueno hemos vivido en telegram gracias a luis gracias a luis y al ver por este año inolvidable estáis a dos años de saber lo mismo que enrique del valle que enrique del valle que enrique que enrique que enrique de la de la que enrique